Jesús, necesitamos ser como tú Haz nuestro carácter más como el tuyo Ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor Jesús, haz mi carácter más como el tuyo Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter más como el tuyo Yo quiero ser Vamos a decirse alguna vez más Jesús Jesús, haz mi carácter más como el tuyo Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter, haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter, haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo Me someto a ti Hay cosas que no entiendo en esta vida Necesito, Señor, hacer tu voluntad Necesito morir a mi viejo hombre Que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor O levante sus manos y rinda su carácter al Señor Aquí estamos, Dios Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter, más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter, haz mi carácter Haz como el tuyo Haz como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter, haz como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter, haz como el tuyo